El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no ocultará absolutamente nada en relación con el accidente del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia. Para que no haya ninguna sospecha, el gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen que vamos a dar a reconocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada. El presidente llamó a mantener la calma y no especular en torno a las posibles causas del desplome de la aeronave. Los que son especialistas, quienes trabajan en la aviación, saben que estos dictámenes llevan tiempo y por lo general la población desconoce que se requiere de tiempo para tener un dictamen. Entonces, lo que acordamos hoy es informar todos los días si es necesario en lo general, pero no adelantar técnicamente nada hasta tener los dictámenes. Es un asunto muy serio, es una tragedia y queremos, por el bien de todos, principalmente de los familiares de las víctimas, actuar con mucha seriedad y que se tenga un dictamen serio, responsable, creíble, que no deje motivos a dudas. Esto es parte también de un nuevo gobierno, de cómo actúa un nuevo gobierno en estos casos. Entonces, queremos esperarnos, no adelantarnos. Sobre su ausencia en la ceremonia luctuosa que se realizó en la Plaza Principal de la Victoria, en Puebla, López Obrador señaló que el gobierno federal estuvo representado por funcionarios de su gabinete y, por su parte, decidió actuar con prudencia y no caer en ninguna provocación. No me gusta andarme por las ramas y estoy acostumbrado a llamar al pan pan y al vino vino. Había ayer un ambiente que crearon, es profeso, los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría que actúan de manera muy mezquina, la derecha, los conservadores, además de la hipocresía y de caracterizarse por ser muy corruptos, también son mezquinos. Aquí no quiero generalizar, no quiero hablar de todos los conservadores, de todos los de la derecha, pero sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales ayer empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento. Nosotros no somos represores, nosotros luchamos por un cambio, por la vía pacífica y que vamos a lograr ese cambio por el camino de la concordia, nunca jamás actuaríamos en contra de nadie jamás por cuestiones de principios, de ideales. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, pues decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar al día de hoy para informarles sobre todo esto. Insistió en que su gobierno llevará a cabo una investigación a fondo y para ello mantiene una acción coordinada con las autoridades de Puebla. Detalló que el lugar del accidente se mantiene acordonado por el ejército mientras los expertos y peritos realizan la valoración que corresponda. Notimex